Tiene un tiempo sol y algo precioso, pero frío, frío, como un grado o dos grados. Sí, salvo el último día cuando de repente subió su primera y subió como 15 grados. Bueno, el grupo del viaje entrando en Saltis, un restaurante precioso, que está enfrente del downtown de Seattle. Aquí nos invita Microsoft. ¿Quieres subir algo ya? ¿Eh? ¿Has subido algo en la web? No, joder, que...